El próximo 20 de julio en Washington de CSE llevará a cabo el evento US Latino Votean de Mexican Presidencial Elección. Este foro organizado por Benítez Estrategies, grupo consultor de comunicaciones estratégicas, participación comunitaria y asuntos públicos, será un espacio para compartir experiencias y aprendizaje sobre la importancia de la comunidad joven latina en las elecciones. Este ejercicio logró recolectar data relevante y útil para diversos contextos electorales, como las próximas elecciones intermedias en Estados Unidos. Esto la convierte en la primera empresa mexicana de Data Driven que entiende cómo piensan los jóvenes latinos y utiliza esa información para impulsar su participación dentro de una elección histórica en Estados Unidos. Adrián Bravo, Cultura Colectiva, Fuente, Revista Espejo ¿Por qué es relevante esta información? Las pasadas elecciones del 1 de julio en México fueron las más grandes en la historia del país. En ellas la participación de los millennials fue crucial, ya que los jóvenes de entre 18 y 34 años conformaron casi el 40% del total de la lista nominal. En el caso de Estados Unidos, el grupo de jóvenes latinos con derecho a participar electoralmente se encuentra en aumento. Cada año 880.000 miembros de esta comunidad cumplen 18 años y, tomando en cuenta la incertidumbre que enfrenta el programa DACA y la implementación de controversiales políticas migratorias, las elecciones intermedias, las elecciones intermedias serán un indicador de cómo este grupo podría incidir en la política estadounidense. Seguidores de Hillary Clinton en Iowa Fuente, el país, US Latino Vote and the Mexican Presidential Election, además de Bravo, US Latino Vote and the Mexican Presidential Election, contará con la presencia de distintos asesores políticos y de comunicación de las principales campañas de participación, como Yadira Sánchez de Mi Familia Vota, organización que une a las comunidades latinas a través de talleres de ciudadanía y Roberto Traz, consultor de docenas de candidatos presidenciales en América Latina. Cada día presenciamos con mayor frecuencia el poder que tienen los grupos más jóvenes para cambiar la historia. Indudablemente las próximas elecciones intermediarias en Estados Unidos pueden convertirse en una muestra sobre el gran peso que tiene su voz en cualquier lugar del mundo. Marcha en Washington, D.C. Fuente, Infobae, US Latino Vote and the Mexican Presidential Election, se llevará a cabo el próximo 20 de julio a las 9 en el National Press Club, en Washington, D.C., y espera contar con la asistencia de consultores, analistas y público en general. Alberto Acruz ¡Suscríbete al canal!